Hola gente de Youtube estamos aquí en un nuevo vídeo Hola Kasté Juli pertene algo en la cabeza ¿Vos? ¡Ten un homoculo! Hola gente de Youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí con... con... Slendavid Juli pertene tu cabeza ¡Si! Si y bueno tenemos al Kiki ¡Y muy bien Kiki! ¡Cero! Es así Wey ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Cuelado! ¡Obilit! ¡Ahhh! ¡Cueco! ¡Cueco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver, ¿quién quiere hacer una carrera de papillas? Ay, no mato. Ya empecé yo. ¡Papilla! ¡Woohoo! ¡Tú asco! ¡Tú asco! ¡Tenía la ruca en mi cara! ¡Señal! ¡Lala! ¡Dame tu papilla, wey! Papilla, papilla ¡No eres rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡No dejaré que ganes! ¡Woohoo! ¡Ya tengo una papilla! ¡No tienes la mayor idea de cómo me desplega haberte superado! ¿Qué? ¡Agarra la papilla! ¡Creo que me hayas escuchado! ¡Bauti! ¡Pilla! Me tengo que ir, me queda poca batería. Ok, fuera. Es que Bauti no trata bien a sus suscriptores. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Por fin termino! ¡Chao! ¡Ahhh! 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 ¡No los había visto! ¡Julior! ¡Sí que pez! ¡Es un especial! ¡Y gente! ¡Estamos a punto de llegar los 100 subs! ¡Por eso hago este vídeo con esta... música! ¡Bueno! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Ey! ¿Quién me detendrá? ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Mi mamá está en el departamento y no me importa si está aquí! Así que no le contestaré en las llamadas. Ok. ¡Víctor! Papá se fue al gimnasio y me dijo que terminará en una hora. ¿Qué es esto? Entonces... ¡Por favor! ¡Tuvina! ¡Tuvina está afuera y tiene que cuidar a los otros! ¡Clifor! ¡Clifor es! Él solo quiere esperar a Víctor. ¡Este! ¡Go! ¡Tu mismo! ¡Tu mismo! Yo me controlo a mí mismo así que puedo hacer esto. ¡Ah! ¡Chulitor! ¡Ayúdame! No, por favor que no digan de mi abuelo. ¡Tu abuelo! ¡Tu abuelo! ¡Tu abuelo! ¡Póra no calles tú! ¡Ya murió! ¡Por eso! Y ahora voy a llorar. Por tu pulpo. ¡Vas a poner sentimental! ¡Por eso! Y por eso te dije que no se sabe. Mira a mí no escondiste eso por secreto. Y nadie me va a encontrar. ¡No soy un bebé para que me digas eso! Así que... A ver. Gente, saludos a mi abuelo que estáis. ¡Saludos a mi abuelo que estáis! ¡Saludos a mi abuelito que estáis! ¡Cállate! ¡Woo! ¡Jijiji! ¡Voy a ganar la carrera! ¡Sí! ¡Woo! ¡Copa cristona aquí voy! Estamos... Estamos en una misión de súper... ...súper secreta. Sí. Tenemos que atacar... Tenemos que atacar... Tenemos que atacar a los nazis. A los nazis. O sea, a los wiki. Sí. Hay que estar en cuerpo tierra. 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 ¿Qué? ¡Ya está en cuerpo tierra! ¡Un del tiempo de... ¡Eh! ¡Jijiji! ¿Cómo me deleitan? ¡Ganadlo esta carrera! ¡Virás como carnada en la acción! Mirás como carnada en la acción. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Encontré una sopa! ¡Una sopa! ¡Una sopa! ¡Una sopa! ¡De leche de teleturo! ¡Jijijijiji! ¡Eh! ¡Eh! ¡El Stone Gameplay! ¡Ujijiji! ¡Es que el otro me tapa! Un poco de leche... ¡Oh, le decía Dross! le eche de teletubbies policía no es hombre 3 papillas de papillas ustedes no saben cuánto me deleita ganar el juego rápido y sin ustedes de callarte deja de usar la palabra deleita ni siquiera significa yo que ya a la gente que se pierde no te salgas tanto dejaste con tiki wiki y creo que sí creo que no sé si coleccionar las papillas suerte campeón no necesitarás y el colegio me sale la vida y no creo que es un poquito bien la voz Es como si alguien me hubiera fijado Me sale Me estoy diciendo que ok Me estoy diciendo que ok Pero... No, no, no lo tengo Pásale el link Voy a ganar Las familias son todas mías Voy a decir que se lo descargue Que se pase padre No esta Nos quedamos solos ¿Vos vas a editar? No Con el programa que te deje No Que asco ¿Por qué no? No saben como usar ¿no? Mira pues el video Mira pues el video como hacerlo ¡Woo! ¡Wooow! 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 ¡Que cara! ¿Como llegaste a...? Vienen ¿Dónde están? Ven Le voy a pasar el sitio El sitio web ¡Wooow! 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 Tigo, ¿saben donde está Tinky Winky? Yo ya estoy escondido Yo se lo puse Se lo voy a escoger a hacer Yo estoy acá Yo estoy en cuerpo a tierra ¡Wooow! Chol 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 ¿Me puedes... ¿Dónde acá? Ya vine, tío Tierra Otro micrófono Mira, ahora falta una tubi papilla Toma perro ¿En serio? Ay, en serio Mira si queda un clara Wow, wow, wow Ese sí que es rápido ¿Solo quedo yo? Sí ¿Solo quedo yo? Sí Bueno, no No quedas, no quedas Yo estoy también Ya, ya Ok, ya estamos listos Se ponemos en azul Tengo un poco de miedo No 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 Solo sigue ¿Qué ganaste o...? No ¿Me ves que gané? No, dice que muriste Que muriste Que muriste, ¿sabes? Que muriste Que muriste, ¿sabes? Sí Puede haber una papilla para aquí Una verna papilla para aquí Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Ay, el de la casa De la casa para agarrarte Noo, en la casa ya buscamos Yo ya buscé Así que Puedes matarte si quieres El enemigo me persigue Pulito ¿Me detraste? Espérate Le voy a enviar la llamada Ok Ok, espera Bueno, dice que ya Pero ¿cómo es la 1? Eh, pasarme su... 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 Su contacto y... No, no No, no No, no No quiere que la... Pilla Ah Ya sé, ya se conseguí Ya sé Ya está, ahí está Ahí está Ok, ahí Ahí, ahí, ahí Papá Hola 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 Hola, Tuti Tuti, somos unos amigos Es tu novia Ah, hola ¿Es tu novia? Hola, hola No, es mi amiga Ella ya tiene novia Ella tiene novia, hay que decir Wow, como me deleita verte con... Con tu novia Juntos en Strangitud Es mi amiga No Creo que lo escuchaste bien Es mi amiga Es mi amiga Es mi amiga Es mi amiga Perdón Es mi amiga Ya sé Él te jode así Tío, me quedas estando un poquito ¿Porque te preocupamos con tu novia? Es mi novia Es mi amiga Es mi amiga Es mi amiga Me recuerdo series ¿Eh? Me recuerdo unas series ¿Unas series o una serie? Si no es como bien me la puedo robar XD Yulitor, ya caras Ay, no te pongas, no te pongas a ponerles cuidado Screamer Yulitor Yulitor Soy más rápido que Yulitor Y yo estoy subiendo Ostras, joder No había dado cuenta que estás Estoy volando No se puede Pero aquí sí Tuti ¡No soy papi la última! ¡No! Espérate, espérate, espérate ¡Es posible! ¡No es posible! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nos troleo Tío Ya, ya casi Ya se me escarbió pero ya voy Oye, iré a la izquierda-derecha 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 Te pones con un nombre Que te podremos reconocer Estoy veloz Más que una máquina Tío, 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 tío ¡Soy un teletabi! No, 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 no ¿Lol? ¿No? ¿Qué? ¿Hay truenos acá? ¿Se escuchó disparo o se cayó algo? Porque escuché ¡Pah, pah! Son truenos No, no, no Son zombie hats Son zombie hats No, no está lloviendo Algo pasó Está lloviendo en el... Amigo, está lloviendo en el mío Así que no importa Ah, sí, sí está lloviendo, está lloviendo Nomás que brindas a sus fotos Nomás que te fuiste a tomar cerveza solo ¡Aaah! Para asco Te ha hecho tío ¿Quien se te tosés? Bueno, ya lo descargué Ya se está descargando Ya la está instalando ¿Pero qué? ¿Qué es esa foto? ¿Qué? Es como una chica coreana con, no sé, una amiga que yo tenía, o algo así, en mi escuela. Pero se fue. Y ya se murió el otro. Ah, no, se fue ya. Ya se murió el otro. Sí, no lo molestes, no lo molestes. Ok, no lo molestes más. Es una invitada. Es que yo quiero ser. A mí me da igual, es que yo no puedo muy cuidar, entonces. Es que yo quiero ser un chard en full walk, igual que me hizo Bruno. Oh, por Dios. Es que yo quiero ser un chard en full walk, porque Bruno es el mejor. Además me hizo, ah, Bauti, eso es una mierda. Ah, no, eres tú. Le cae una. ¡Eh, Bruno! Y eras una mierda lo que encontré. Ah, no, eres tú. No, eras tú, güey. Oh. No, eso yo soy. ¡Pulitor! ¡Pulitor! ¿Qué pasó? ¡Pulitor! ¿Qué? ¡Pulitor! 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 Se murió. Sí. Sí, se murió. Hola. ¡Pula chingada, mami! ¡Ah, acá está! Espérate, espérate, espérate. Yo ya lo tomé. ¡Arcado! El Tommy's 3 trailer. No, se me está instalando. Ay, ay, ay. ¡Hijo, se me está instalando! ¡Proni, espérame! ¡Proni, espérame, hijo de puta! ¡Proni, espérame, hijo de puta! ¡Pulitor! ¡Me convirtite, chiquito! ¿Qué? ¡Pulitor! ¿Qué? ¡Pulitor! ¡Uy! ¡Proni! ¡Proni, pultor! y como hago para conectarme con ustedes sí 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 pero entonces ya ya me lo descargue acá aparece play le doy ahí y que más hago aquí la llena ahora por aquí y ahí te parece hay un caser ver 6 el verdadero un tipo de dos estamos grabando pero listo y apretes de después de todo lo que el jugador llamaba a cambiar el nombre ponte uno che ya mi nombre normal O si no roban el nombre a Trolly, o si no roban el nombre a Fernand Flo, para robarte la fama y todo el público Donde dice, dice aquí perro estoy grabando, ahí dice Sí, sí, ese, ese, ese Y cómo se maneja esto, a ver, explíquenme Ay, no Tienes las flechas, funcionan con cheese, corres, click, prendes y apagas la luz Espacio, saltas Hace click, para que así puedas encender la luz Con control, con control, pide matrimonio ¿Qué? ¿Qué? Con control, pide matrimonio Sí, sí, sí Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Te vuelves pequeñito, te vuelves pequeñito Con chip, corre Con chip, corre Con chip, corre Ya Con control, matrimonio Y de quien nos tenemos que esconder, ¿ok? ¿Murió? ¡Trolli! ¡Trolli! Tenemos que buscar comida, Tuti Ah, una papilla Ah, una papilla Amarilla Corre, 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 corre Corre, corre Todos estamos aquí ¿Todo? 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 ¿Te llamas Tuti144XD? Sí, es mía ¿Qué ha hecho, Tuti? Sí, es su cofre Dios mío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te he saltado de la cabeza! Uy, no puedo prender la luz Ah, no he pillado Te he saltado de la cabeza Tienes que correr de Tinky Winky ¿Tú miras los teletubbies de chiquita o algo? Sí ¡Te matan! ¿Sabes que eres Tinky Winky, no? ¡Te matan! Es el morado Sé que soy Tinky Winky El morado que es que... No, tú no eres Tinky Winky El morado que es que... El morado que es que... Tienes que correr de Tinky Winky Sí, pero no lo veo No, te da un verde Es el verde El que está ahí Te va a asustar Él es Bouty, él es Bouty Él es Bouty El que está hablando El que te dice... Eh, Fernanfloo y cualquier cosa Te dice cualquier cosa Tiene un mamado Un gusto Un gusto ¡Gusto! 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 Y... Y el Tinky Winky no tiene ni... Ni nada Es la computadora Sí, es la computadora Sí, es la computadora Él te aparece y grita Es como cuando... Es como cuando las chicas... No te comes ¡Ah! No me sacas la criptita con él Cómate, come Am, te come Ok, voy a ir a buscar el... Relato y papito Loco, chico A ver, encontré una máquina ¡GUSTO! ¡GUSTO! Espérame... Tal vez tengas miedo Yo te voy a ayudar Sígueme ¡GUSTO! Espera Eh... Ok Espérate Uy, todos los somos amigos ¡GUSTO! Estás incomodando Tal vez sí te alcanza un poco ¡Cuidado con el árbol del ala! Es una trampa Conoce ese... Conozco ese... ¿Qué? ¿Y quién es este? Lala ¡Está muerta! ¡Lala murió! ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué pasó? ¡Mira aquí! ¡Se murió! ¡Lala 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 murió! Daniela es nuestra carnada ahora Así que está... ¿Qué está gustando el juego? ¿Eh? ¿Qué está gustando el juego? ¡Así! Me da un poco de miedo Tengo un poco de miedo ¡SOMOS TEY ACABYS! Bueno, vamos Perdón Ahí, ahí está ¡Ah! Iba a rescatar la mierda Iba a rescatar la mierda A la pala de Agumán ¿Cómo se rescata? ¿Cómo se rescata? No lo sé Vuela a distraer nomás Yo, yo sé así para... Yo sé... Controlar a este men Al... Me estoy diciendo puta puta Me estoy diciendo puta puta Me estoy diciendo puta puta Para que me persiga ¡Pumudió! Ahí va ¡Ahí va! ¡Los veo! ¡Los veo! ¿Qué haces? Espera, yo me quedo acá Es que le gustó tanto mi carne de panda Que decidió entrar Dios mío No lo sé ¡Hola perro! La celda... La celda está llena No puedo entrar La celda está llena La celda está llena ¿Todo bien? Estoy a morir Oye, quien es... Quien es Flyer 607 Lala, me estoy salvando Lala, me estoy salvando ¿Qué será que se me dio? Tío Me llevo ahí por mucho y se llama Toy Bonnie Porque me mando a hacer por mucho Tengo miedo Tengo miedo Ahí viene, ahí viene No puedo entrar tío No puedo entrar Yo estoy haciendo malabares Que asco Ay dios Me voy Me voy Yo puedo entrar Porque yo murí Me mató Y tú también Si soy nueva Ah buen punto No Voy a crear otra sala Voy a crear una sala privada Voy a crear una sala privada Viste donde tienes tu nombre Abajo Aquí me Aquí me Aquí me Aquí me dice configuración de skin ¿Qué es skin Comisador del personaje? Sí, es como Es como Gauti que se cambió a Tixi En el verde Ay, ¿cómo hago? Tienes que entrar a la página Tienes que entrar a la página de Zeworks Pero... Yo no sé cómo lo hizo él Ya fue hace años y los Zeworks ya no están para otra cosa Ah no, así que chiste ¿Cuál es? Entra, entra, entra ¿Tribago? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Tribago? ¿Tribago? ¿Te cago? El servidor 6 también Sí, el servidor 6 y eh... Y... Donde te dice RUM y todo eso ¿Tribago? 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 No lo encuentro, no lo encuentro ¿Viste? ¿Dónde pones tu nombre? Abajo Te dice no sé qué cosa Sí ¿Tribago? 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 Y pones jugar ¿Criársela o unirse? Unirse Ok, ya estoy ¿Cómo se? ¿Cómo me uno? ¡Me dejan entrar! Ok A ver, a ver Hey chicos, estoy grabando Así que... No importa No, 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 ya me dejo entrar Ya me dejo entrar Chicos, estoy grabando Ahí está Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a convertir pantalla para así... Para que así me vean... Chicos, pero esta... Encontró una máquina y es una mierda Esta máquina es una mierda Ah no, es Bruno La máquina es una mierda ¿Qué pongo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me encargo Yo me encargo Ahora sí vamos a compartir pantalla Ok Genio Oye Le das al más y ahí dice Dejar de compartir pantalla y ya Sí Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene el perro Ahí viene Sí A la montaña de Narnia, Bauti La montaña de Narnia Me aparece Characan 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 ¿Cómo así para subir? ¿Cómo así para subir? Con shift y saltando Mantener shift y corriendo y saltando Super No te metas en mi cara Suéte muy alto Te puedes morir dios mío dejo de ponerte en mi cara sentimos en la que mal en el tema de esto es no te mato no me mato no me subestimes los malabares voy a hacer los malabares de tron chan 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 vas a morir amén yo 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 controla a tinky como la palomita porque está besando a tinky está bien entre y entre qué haces y listo no nos vamos que ahí está ahí en dónde está y en mi ex vos corre para cualquier lado pero salva tu vida correcta y elito viene conmigo Si viene conmigo no significa que... No, si corre, 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 ven, vamos... ¿Qué? Se van a matar fácilmente ¿Y por qué solamente me persiguió a mí? Por fin... Ya, porque eres niña Ah, ya, cogió una tubi, Papilla O yo no sé quién la cogió, pero bueno Ahí está Tinky, quiero hacer malabares con este perro Chan, 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 chan Miren cómo lo controlo Oh, gracias Ya lo tengo controlado Solo ven conmigo, vengan conmigo Chan, 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 chan Te alejes tanto Chan, 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 chan No tengo en la palma de mi mano el perro Oh, ¿por qué hay tanta roca por todo el universo? Oh Pues que sí, y por eso Quiero hacer, quiero hacerlo Quiero hacer el proyecto del circo Pero no puedo Para que Tinky me... Que no se espanto Oigan, vi algo moviéndose, vi algo moviéndose Yo Era, era tu mamá, era tu mamá Chicos, ¿por qué? La verdad es que es la tuya, güey, están bravas Viene ahí, viene a buscarte, güey Julito, ahora es tu tarea Ya me cagaste Ahí sí, ya me cagaste Ya me cagaste Ahí sí, ya me cagaste Otro papillo Vamos, se acelera Sí Tú tics Para ti Dale, dale Para ti, para ti, para ti Vamos No me van a encontrar nunca Me he matado, tío No me van a encontrar nunca, te remataron lo que... Y nosotros no... Ninguno de nosotros puede ser Tinky Winky Sí, sí podemos Sí o no? Sí Sí, sí, sí ¿Y cómo? No puse... No puse versus Espera Papilla ¿Y por qué no jugamos ahorita un versus? Papilla, por aquí ¡Oh! ¡Me la comí! Ya yo la creo, ya yo la creo, ya yo la creo No, yo he hecho todo ¡Sí! Te veo a la pilla Yo lo hago Y te tiro La casa ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí Ah, ya Ok, ok, ok Te quiero mostrar algo Ven, ven, ven Y ustedes también juegan Minecraft Ven, ven, ven Sí Le voy a poner un nombre Ya, ya lo... Ya lo puse yo, ya lo crees, ya lo crees ¿Qué es esto? En la casa Ay, tío Aquí perro se llama ¡Sí! La papilla Lo que necesitábamos Sube Ya, ya es versus Ya es versus De pronto ¿Subirá dónde? ¡No! ¿Dónde estás? ¡Murí! ¡Mi hermano murió! ¿Qué? Re with La mother Como decirte Le traguen Aquí perros Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ellas detrás Ya que lo matan Aquí perros Te veo A dónde están Bueno, ...... Bueno, todavía no nos han matado Así que bueno Ya casi conseguimos todas las tubipapillas Acá hay una llamada Melody Te engañó No, 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 no Odio el grito de ese bicho Sin el grito de ese bicho nadie se asustaría Se llama aquí perros, ¿no? Aquí perros, sí, aquí perros ¿Pero es privada o normal? No, normal Ah, ok, ok, ok Ok, ya nos vamos Te puedo dejar No, 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 no No, 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 no Lulitor, Lulitor, estoy atrás tuyo, estoy atrás tuyo Wey, no corras Yo sé quién es Listo, ya entré Luty, tú, corre, corre Tú eres el malo Luty, corre Yo soy quien es el malo No Joder, p*** Es que quién es el malo Estás sadito Aaaaaaah ¡Ya pasó aquí! ¡Certe! ¿Qué te quedé? ¿Qué te quedé? ¿Lo mataste? Eras tú ¿Eras tú? ¿Eras tú? El cabrón No, no sos mi amigo No me alcanzarás, idiota Te veo en la línea del meta Adiós, Tinky No permitiré que ganes Jugarlo con tu mente Una ardida No es mejor que caes Me trabé Oye y a ninguna de nosotros nos toca hacer Tinky Winky Yo tengo que salir y a alguien de ustedes le vaa Escoger ¡Hulitor, Hulitor! Ya no soy Tinky Winky ¡Hulitor, estoy detrás tuyo! Confía en Trony Confía a Trony ¡Tuttí! ¡Aquí en la pre infancia! ¡En la pre infancia! ¡Aquí en la pre infancia! ¡Tutti, Tutti, Tutti! ¡No se llama Cuti, se llama Tutti! ¡Le dije Tutti! ¡Y me dijo Tutti! ¡Nunca me encontraba en la casa! Nunca me vas a encontrar ¡Qué asco! ¿Por qué cuando le toca a Tuti no muere? ¡Hacker! ¡Lag! ¡Bembedo a Lag! ¡Tutiii! No, 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 no ¡Es que Julitor está muy lejos! Ya me meto mal Soy el blanco fácil, no ¡Que quede a la casa! Igual Julitor es negro, quizás ¡Y Dipsy es negro! ¡Y Dipsy es negro! Sí, pues es que yo lo tengo bien negro ¡Chicos! Les he repetido millones de veces que Dipsy es el negro ¡Ay, por favor! No, Dipsy no puede entrar, ¿qué haces? Esperen, ya vengo ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Te cogí! ¡No! ¡Me asusto! ¡Adiós! ¡Cantilízate! ¡Ahhh! 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 ¡Qué troleada me has dado! ¡Ahhh! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Listo, ahorita sí! ¡Ya voló a entrar! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Oye! ¡Y tú! ¡Y tú! ¿Y tú! ¿Por qué siempre eres Tinky Winky? ¿Qué quieres ser Tinky Winky? ¿Qué quieres ser Tinky? ¡El que la crea es Tinky Winky! ¡Ah! ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No! ¡No! ¡Eso es injusticia! ¡Yo quiero ser Tinky Winky! ¡No! 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 ¡Eso es asustado! ¡Ayúdenme también ustedes! ¡Díganle! ¡Síganme que por aquí está un amigo mío! ¡Y eso! ¡Qué peso! ¡Lo voy a decir! ¡Sígan! ¡Pero no les voy a matarlos! ¡No voy a matarlos! ¡O sea! ¡Son como mi cómplice! ¿Qué? ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡A mí! ¡Yo soy tu cómplice! ¡Sí! ¡Nadamás! ¡Nadamás! ¡Están todos reunidos! ¡Ahí puedes! ¡Ahí puedes! ¡Ahí puedes! ¡Están todos reunidos! ¡Está! ¡Ya ya me escondí! ¡Tan Luis Bautista! ¡Damián y Ángel! ¡Están ahí reunidos! ¡Ten cuidado! ¡Déjenme en paz todos! ¡No quiero que él me atrape! ¡O sea! ¡O sea! ¡Me toco! ¡A ti no te voy a matar! ¡A ti! ¡Aquí ya estamos! ¡Ya estamos bien! ¡Quédense! ¡Decí! ¡Pero no te voy a matar a ti! ¡No te voy a matar a ti! ¡No te voy a matar a las demás! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Decí! ¡No! ¡Entren aquí! ¡Un chat! ¡No ves! ¿Quién está puesto? ¡No men! ¡Pero le decía a Bauti que lo diga! ¡No! ¡No! ¡Ya no confío más en ti después de estos días! ¡De verdad! ¿Qué le pasó a Tuti? ¡Es que no me deja entrar en la sala! Ok ¿Por qué? ¡Lleno! ¡Ah! ¡Está lleno! ¡Sí! ¡Voy a matar a alguien! ¡Aaah! 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 ¡Y a este perro! ¡Ya! ¡Ya este perro! ¡Ya. ¡Ya este perro! ¡Ya ya! ¡Ya entré! ¡Ya este perro! ¡No sé de aquí! ¡Ya! ¡Bueno pero no me maten! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Salgo! Y quieran de este inki winki. Le va a salir toda la pantalla roja. ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh jajajaja! ¡El gulito! ¡Tengo una idea! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Antes de hacer esto! Quiero decirles que este truco es genial Y les va a encantar Si estoy grabando Les va a encantar este truco A toda la gente que está viendo este video Ah, Bauti, otra vez una hora Hola chicos, ¿cómo está? ¿Y si grabamos? Yo ya grabé Ok Tú tienes un canal ¿Ves que ya está lleno la partida? Pasa, Pac Uy, esos ojos tan miedosos ¡Trody! Mira, miren que Hulitor Miren que Hulitor es Ya es Kiki Winkie Y todos ustedes los que están aquí Tienen canal Yo a mí, yo soy de mí, yo soy de Tec Pero Hulitor es el pobre que nos viene Ah, o sea que Tienen menos Hulitor Yo tengo 625 Yo Te odio Hola Kuti ¡WUHU! ¡En tu cara! ¡WUHU! Kuti, se me hace bien rica Y ponle un poco de salsa de barbacoa ¿Qué? Se drogó Se drogó Kuti ¿Cuántos tienes tú? Ok Uy, seguro me faltan 2 Después ahí voy a, ahí después voy a caminar, ahí después voy a salir Voy a ver a quién le toca ¡Qué ¡Vuelve a ser! ¡Muy global o dos! ¡Muy global o dos! ¡Muy global o dos! ¡Muy global o dos! por llegar entonces 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 sí sí o sí o no lo voy a grabar eh, voy a grabar yo ya terminé hace una hora ya ahí está papu ya lo subiste no, no, o sea, yo voy a editar ah, ok ok, creo que bueno, estoy harto de todo esto no quiero que me asisten en mi canal de YouTube, o sea, bueno espero, bueno gente, lo dejamos hasta aquí espero que les haya gustado el video suscríbanse para más hasta la próxima y lleguemos a los 100 subs, por favor adiós saludos